por siempre haría y bueno hago por eso que tengo votos si me saca todos los botones sigo subiendo más vídeos le digo que me de voto de plata así así por eso uri uri pregunta si vos tendría o novia y hijos pero sin caminar pero tanto con ruedas y hablar y esa cosa sin correr esa cosa solo con ruedas o si no pero para o si no no tener novia y caminar así correr y de así peli no tiene novia porque para que yo pido detenir bueno mati 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 tener pies o manos no sé tener pies digo tener pies porque si te roba a alguien y vos corres mirando es el médico te puede recuperar con la mano tener brazos te puede arreglar un brazo pero los pies es un portable es otro que será así hasta acá hasta allá con la mano yo diría que me quedaría con las manos porque te pensaba en el dedo que la vida no los pies para correr pero vamos pero te creces vamos vamos uri 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 ehh que tendrás haría es ser ehh déjame y a la secundaria tener novia y a la secundaria tener novia y a la secundaria tener novia Pero sin hijos, sin un hijo, pero esas cosas, pero, o si yo, eh, eh, no sé, andar de escuela, andar de escuela, andar de la secundaria para no tener sin novia, no, que no tenga novia, pero hijos, ¿qué decir? Sí, es decir otra cosa, que siempre digas nada, vale, tenés una novia, viste, tenés una novia secundaria, cuando tengo una novia secundaria, eh, no tenés hijos, si, eh, secundaria, si no tenés, pero, si, eh, secundaria no tenés novia, tenés, eh, tenés con hijos, que sí. Ay, 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 le prefiero tener los hijos que la, que el novia. Hijos. Bueno. Mati, mati, mati. Sí. Eh. Esperamos a que piense. Tener. Tener. Sí. Mira. No, no escuchar. No escuchar. Sí. O no ver. Eh, sordo o ciego. Sí. No sé. Sordo. Sordo para que ve. Y para que te pueda inscribir y así repitado en case. Sí. Bien, Marta. ¿Vos querías hacer pregunta? No. Vale, sí. Eh, Uri, Uri, Uri. Vivir en polo norte, que hace mucho frío, hubo un millón de frío, o vivir desierto. Vivir en polo norte. Sí. Sí. Que hace mucho frío, o desierto que te re re, eh, esa la desierto que te re re congela con todos los tu putas, si camina te con, te, te. Si quieres agarrar algo, te cansa con mi idiota, así, 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 barrando. Sí. 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 Bueno, polo norte como bandido. Sí. 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 Pati, mati, mati, pati. ¿Qué prefieres? ¿Papá o mamá? Pues... Por ejemplo, eh, papá, porque te cocina, te cuida, te arregla y esas cosas. Uri, Uri, Uri ¿Qué prefieres? ¿Ser puto o ser idiota? Ser idiota Bueno, si puto, coger a tu amigo No, igual quiero ser idiota No te pueden coger a puto Sería puto Puto significa ser gay Perdida Dale, sí Ah, yo estoy cierto Mati, mati, mati ¿Qué te gusta más? ¿Juega Germán? ¿O Fernaflo o Erdubius? ¿Juega Germán? ¿O soy Germán? ¿Hola, soy Germán? ¿Qué quieres ser? ¿Qué personas que quieres ser? Fernaflo, Rubius, Juan Germán, Hola, soy Germán Robles y tú O Vegetta, o Willyrex, o Staxx, o Alexby y no sé quién quiere Yo prefiero O Julio Hernando Herrera Y Julio Hernando Herrera Pero tienen que elegir a otro personaje Eso, eso, no existe ¿Ulio Hernando está? No lo existe ¿Pero eliquiste? No, no Prefiero a Rubius ¿Pero a Rubius? Yo digo hola, soy Germán porque tiene más Tiene más como 29 ¿Qué importa? Mil, 29, 29 millones de subsistores Mati, 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 Pati ¿Qué prefieres, el patio o el churi? Mentira, mentira, mentira Mentira ¿Qué prefieres? ¿Quién es tu mejor amigo? Lucio o yo Pues... Pues vos, Julio ¿Quién? Pues vos, Julio ¿Quién? Vos ¡Bien! Muy bien Muy bien ¿Qué quieres ser? ¿Amo o amo? ¿Qué quieres ser? ¿Puto amo o puto amo? Estoy cargando Estoy cargando Bueno ¿Qué quieres ser? ¿Ser liviano o ser gay? ¿Eh? ¿Ser liviano o gay? ¿Gay? ¿Le viene lo mismo que ser gay? ¿Tú qué? ¿Ahora nos ha visto? ¿Y si te ha gustado el video? Dale like, suscribirse Compártelo con tus amigos, tu mamá, tu abuelo, tu tía Con el perro Con el perro Con... No sé Con tu mamá, el tango ¿Con tu hermano? No, te p Choca y bueno chicos me gustó bueno si quieres más vídeos ven mis tres canales que es y bueno aquí abajo y arriba el like bueno y cuando sea mucho tiempo que peguen este auto like